Bueno, la verdad que estamos muy sensibles por todo lo que está sucediendo. Generó un rechazo a nivel nacional de parte de todos los veteranos de guerra. En un año donde se conmemora el Bicentenario de la Independencia, parece que no entendimos el mensaje. Consideramos que nuestro Presidente de la Nación o tiene mal las ideas o está muy mal asesorado. En un año donde nosotros conmemoramos la independencia, el Bicentenario de esta Independencia, parece que lo que pretendemos es la dependencia económica y política ante los organismos internacionales y sobre todo ante un imperio que ha sido más ambicioso de poder dominar todos estos territorios latinoamericanos. Entonces es totalmente contradictorio a los principios sanmartinianos, valgranianos, que realmente nosotros venimos defendiendo a través de nuestra historia, a los cuales nosotros hemos sido formados de nuestro sistema educativo y donde quisimos rescatar de alguna manera un sentido de argentinidad. Está contrapuesto totalmente al sentimiento de las raíces argentinas. Y fíjate vos que nosotros estuvimos en Río Negro, los de Río Negro estuvimos en el festejo del Bicentenario en Tucumán. Y aquí también sucedió exactamente lo mismo en Buenos Aires, cuando desfilaron los veteranos. El sentimiento que expresó el público, la sociedad, el pueblo argentino hacia el afecto de los hombres que luchamos y tuvimos que levantar las armas contra el imperialismo es tremendo. Y eso a nosotros nos hizo dar una lectura de que realmente el pueblo argentino está con los veteranos y con el sentimiento de los veteranos y el rechazo total a la invasión imperialista. Y si a esta invasión imperialista le vamos a rotular de buenos vecinos, yo creo que realmente estamos totalmente equivocados. Y más aún cuando pretendemos negociar o ser o asociarnos a la explotación de los recursos naturales. Parece que le tenemos que decir a nuestro Presidente de la Nación de que los recursos naturales son el patrimonio y la soberanía argentina, no es una cosa aparte de lo que es el reclamo de la soberanía. Entonces ha generado el acompañamiento para esta asociación por el diálogo de Malvinas en el Senado de la Nación para que estemos presentes y expresemos nuestro rechazo total. Y obviamente que esto consideramos que no va a prosperar porque, como dijo Marcelo recién, fue unánime la presentación de los bloques, la expresión del rechazo junto con los veteranos de guerra y es lo que nosotros vamos a esperar dialogar y poder expresarlo en el Congreso de la Nación y en la Cámara de Diputados. Y obviamente nada puede pasar sin que haya un diálogo dentro del Congreso de la Nación en una propuesta en conjunta, debatida, que pueda llevar a cabo el Gobierno Nacional. Nada puede presentarse, sobre todo, ante el Gobierno de Gran Bretaña, al Primer Ministro Mayer, si es que no fue dialogado en nuestro ámbito legislativo y que sea realmente expresado a través del sentimiento que el pueblo argentino realmente identifica, el sentimiento de argentinidad y expresa el sentimiento a través de lo que es el afecto que tiene, entendiéndolo como el sentimiento de todos los veteranos de guerra que luchamos y aquellos hombres que realmente dejaron su vida por esta independización de una vez por todas que tenemos que tener los argentinos. Yo tengo una visión un poco pesimista de este Gobierno, no comparto la misma y sinceramente no considero que haya una retractación de parte del Gobierno Nacional así en forma oficial y abierta. Es muy probable que haga algunas acciones de retroceso y desdibuje un nuevo discurso, pero considero sí que la presión que se está ejerciendo va a ser de llevar a cabo una propuesta de diálogo, de debate para mucho tiempo. Esto recién empieza, eso sí es verdad, va a ser un diálogo de muchos años, no solamente con este Gobierno, sino que realmente considero que por otros sectores, por otros aspectos y por otras acciones diplomáticas y políticas, el Gobierno va a tratar de insistir en esto. No creo que se retracte porque el proyecto político está muy claro, muy bien claro. Hay una apertura y una posibilidad de negociaciones a través de una apertura económica que el Gobierno realmente persigue, insiste y que realmente ahora puso en el tapete el tema de la soberanía. Equivocó por parte de ellos y que realmente creo que va a dejar bajo la alfombra algún tiempo para tratar de que esto se calme. Pero bueno, esperemos que de alguna manera haya un milagro y que este Gobierno pueda entender el sentimiento puro y genuino del pueblo argentino.